Música Música ¡A ver cómo dice! ¡Marco tiene el grupo, güey! ¡Marco tiene el grupo, güey! Te pudiste, no sé por qué Yo sé que me venías Y sé que me adorabas Por si acaso, y vienes a regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te vamos a ver, y vienes a regresar Y me siento como un cobarde Ya sabiendo como llegar Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde Y me siento como un cobarde